Televisa de Goz, porque todos somos uno, presenta Entonces, enhorabuena, enhorabuena para toda la gente Aquí Doctor Arroyo lo recibe con los brazos abiertos Sin duda, algo grandioso, algo que refleja el gran entusiasmo de la gente de a caballo Pues muchas gracias, bendiciones y que viva Doctor Arroyo, bienvenidos todos Se ha dado inicio esta cabalgata que se organiza para conmemorar el 193 aniversario de fundación de Doctor Arroyo Este municipio que se ubica en el sur de Nuevo León Y al frente de este contingente vemos pasar al licenciado, al alcalde, al licenciado Juan Antonio Martínez Rodríguez Quien encabeza este contingente que emula a los pioneros que dieron origen a este municipio Ustedes están encosechando historias, nosotros en el sur de Nuevo León En Doctor Arroyo, donde vemos que el estilo de monta no importa Tampoco los atuendos, lo que importa es convivir con los amigos Con el cabalgante cercano, con la familia Con los nuevos amigos que provienen de diversos municipios del sur de Nuevo León También de San Luis Potosí, de Tamaulipas y de otras partes del extranjero Como los amigos, como los jinetes avecindados en la Unión Americana Ustedes están encosechando historias, nosotros en Doctor Arroyo, Nuevo León Para participar en esta conmemoración del 193 aniversario de fundación de este municipio Acompáñenos, bienvenidos Con un registro récord de 3.800 jinetes y caballos Un entusiasmo desbordante y más de 20.000 personas Que literalmente invadieron las calles provenientes del centro y sur de Nuevo León De Tamaulipas, de San Luis Potosí Y paisanos avecindados en la Unión Americana Se llevó a cabo esta cabalgata Organizada, entre otras actividades de igual importancia Para conmemorar el 193 aniversario de fundación de Doctor Arroyo Este municipio ubicado en el sur de Nuevo León Mi nombre es Jesús Adrián y venimos de Monterrey Andamos visitando la cabalgata el día de hoy Vamos a disfrutar de este bonito momento Saludos para todo Monterrey, todo Nuevo León Y todos los alrededores de aquí de Doctor Arroyo Padre, ¿qué representa para la iglesia La celebración de ese tipo de un aniversario más de Doctor Arroyo? Doctor Arroyo, es algo muy significativo Porque no deja de ser un pueblo creyente Y en el centro está el Señor Creen en Cristo Jesús Y se ponen en sus manos Por eso desde el principio Como anoche también la celebración eucarística Y hoy la cabalgata Tiene este signo de ponernos en manos de un Dios Que nos quiere y que nos ama Y que durante estos 193 años Ha recibido de parte de él bendiciones De tal manera de que ha crecido mucho En unos momentos más pasará por aquí Ese río interminable O aparentemente interminable De jinetes y caballos Usted les dará la bendición Voy a darles la bendición Y echarles el agua bendita El agua bendita Sí Bueno, sabemos que como en otras ocasiones No han escatimado ustedes Ni tiempo, ni recursos, ni económicos, ni materiales Para la buena realización de esta cabalgata Que año con año se organiza Para conmemorar un aniversario más De fundación del municipio de Doctor Arroyo Vamos a platicar con Juan Francisco Cruz García Él es representante del equipo De sonido y publicidad Hoy qué novedades tienen Para esta versión Bueno, primeramente saludando A todas las personas que estén por ahí Y pues decirles que vienen algunos cambios importantes En relación a la cabalgata Lo que era la rifa anteriormente Que hacíamos al llegar a Lienzo Charro Ya se realizó Porque la gente nos pedía Que muchas de las veces No alcanzaban a llegar ellos Al parque fundadores Y se quedaban sin sus obsequios Que les pudiera tocar Ya se realizó hace unos momentos Y ahorita durante el recorrido Se va a acortar precisamente Lo que dábamos hacia el lado sur De nuestra cabecera municipal Que era la salida de Miri Noriega Se acorta ese tramo Para subir toda la calle de Lerdo de Tejada Nuevamente a Garraro, Campo, Juárez Vuelta a la gasolinera Y Garzallara Para llegar al parque fundadores Y pues dentro de las actividades Hoy de Fefunda Que hemos tenido en el 193 aniversario Nuestro presidente municipal Licenciado Juan Antonio Martínez Rodríguez Cambió precisamente la modalidad De darle oportunidad a jóvenes Un evento que hubo de cazatalentos Una oportunidad que tuvieron Nuestros artesanos de exponer Tuvimos mucha participación Inclusive para el próximo año Se van a incluir Para elegir a la reina de Fefunda Se contó con el apoyo de patrocinadores Ya se realizó este certamen Este evento Y lo cual tuvimos muy buenos resultados Con ocho participantes Ocho patrocinadores Y gente que se quedó esperando por ahí Ha habido cambios Ha habido cambios Y son positivos Y todo para bien La población así lo ha manifestado Muchas felicidades a doctor Arroyo Y a toda su gente En estas bonitas fiestas de fundación El 193 Que la pasen de lo mejor Nuevamente quiero felicitar A todos los habitantes A todos los que nos acompañan A nombre de mi familia Pero especialmente A nuestro alcalde Tony Martínez Y a su familia A los regidores cínticos Y a todos los que trabajan En la presidencia Y los que hacen posible esta fiesta Vamos a divertirnos Vamos a convivir A pasarla bien Es para la familia Es para todos Disfruten doctor Arroyo Que los recibe Con los brazos abiertos ¡Señor! ¡Señor! Fue un día espléndido, donde desde las 6 de la mañana ya se percibía un gran movimiento de trailers, de caballos, de burros, de mulas, de camionetas, de gente caminando, de comerciantes, alistando sus negocios de comida, de sombreros, de sarapes y productos regionales. Muy buenos días, Adaneri Juárez, un saludo para todas las personas que nos están viendo, para todo el norte de Nuevo León, saludos, gracias. Un saludo para toda la gente de Nuevo León, desde Octo Arroyo, Nuevo León, la caballeta no se ha visitado, un saludo. Un saludo para toda la gente que hoy viene a visitar a este pueblo de Octo Arroyo, en este aniversario más, y disfrutando de esta gran cabalgata, creo que es la mejor del sur del estado. Felicidades a toda la gente y bienvenidos a este pueblo. El contingente, encabezado por el presidente municipal, Juan Antonio Martínez Rodríguez, Su esposa, Patricia Nava de Martínez, sus hijos, Juan Osvaldo y Fernanda, iniciaron desde la comunidad de la ex hacienda Albercones, un recorrido de ocho kilómetros, hasta el Parque Fundadores, donde concluyó esta movilización. El alcalde, Juan Antonio Martínez Rodríguez y su familia, llegaron a Albercones a eso de las 10 de la mañana. Que desde muy temprano presentó una gran asistencia de visitantes y de gente de la localidad. Aquí, Juan Antonio Martínez Rodríguez, acompañado del diputado federal, Juan Francisco Espinosa Eguía y su familia, ensillaron sus caballos para dirigirse del Parque Fundadores, donde la gente, desde los porches de sus casas y desde camionetas estacionadas a la vera del camino, saludaron el paso de los caballos. Cerca de las 11 de la mañana, en la plaza de esta comunidad de Albercones, ya los esperaba el sacerdote, párroco de Doctor Arroyo, para bendecir a los jinetes y a las bestias que montaron durante dos horas y cuarenta minutos, y los invitó a escuchar la palabra de Dios. Así inició el recorrido, lleno de color, de aroma, campirano, de vista, de vida, de colorido, contagiado por la música de ocho grupos norteños y tres bandas, al que se integraron hombres de todas las edades, mujeres jóvenes y otras, que ya no lo son tanto, niños y niñas. El ambiente era festivo y de mucho ánimo, mientras las cerraduras de los caballos resonaban, primero en un terreno terregoso, luego en un piso pedregoso, y después el pavimento del boulevard, hasta entrar al concreto de las calles. Miles de jinetes se iban platicando historias de ranchos y de ganado. El sol a plomo caía sobre sus sombreros. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Panchito Paredes. ¿De dónde viene Panchito? De doctor Arruido. ¿Cuántos años ha participado en esta movilización? Veinte años. ¿Ininterrumpidos? ¿Cuánto? ¿Este evento, este 193 aniversario, es diferente o es igual que muchos? No, ya se está poniendo más bonito. Ya es más bonito, ya ahora. ¿En qué hay diferencias comparado con las anteriores versiones? Caballos más bonitos, valiosos, que valen dinero, ¿verdad? Más dinero. Las bandas más, ¿verdad? Más bandas. ¿Quién lo acompaña? Más bandas. Aquí mi cuñado, mi cuñado Margarito. Mire, aquí mi cuñado Margarito. Aquí don Pedrito. Rangel, venga, Pedrito. Vénganse todos. Bueno, pues muchas gracias. Aquí mi papá. Ahí está la... Un saludo para todos los visitantes aquí que están presentes para presenciar esta cabalgata que año con año y de acuerdo al festejo del aniversario de nuestro municipio. Esos caminos llenos de historia y tradición sirvieron como marco para emular la primera cabalgata que se organizó en 1998 para engrandecer las fiestas que conmemoran la fundación del Valle de la Purísima Concepción, hoy Doctor Arroyo, aquel 22 de septiembre de 1826. Estamos en Doctor Arroyo, Nuevo León, donde se lleva a cabo esta cabalgata organizada para conmemorar el 193 aniversario de fundación de este municipio del sur de Nuevo León. Encabezada por el alcalde Juan Antonio Martínez Rodríguez, quien emula a aquellos pioneros desde esta localidad de Albercones, donde dio origen a esta fundación de este municipio. Ay, saludos para toda la raza que nos mira desde Estados Unidos y de todas las partes que nos están mirando ahorita, pues qué bueno que se vienen a divertir aquí. Esta es una bonita cabalgata, es un bonito municipio, muy calmado y pues ahí estamos. Gracias. Esta tarde de domingo, 22 de septiembre, en el 193 aniversario de fundación, el trayecto entre la ex hacienda Albercones y el Parque Fundadores se volvió a llenar de alegría y de festividad. Nos encontramos aquí en este lugar, festejando el aniversario de nuestra fundación, de nuestro municipio, de Doctora Arroyo, Nuevo León. Y para cerrar, pues se hace este evento de cabalgata y posteriormente rodeo y al final el baile. Y este, pues en conclusión es lo que podemos decir, lo que estamos festejando, lo que estamos celebrando aquí. Ustedes son de Doctora Arroyo, sí. ¿Cuánto tiempo tienen participando en este evento? No más cada año. No sé si cabalgando o recorriendo, en carros, en camionetas. Sí. ¿Cómo participan? Bueno, en esta ocasión no participé en el caballo, la vez anterior sí, pero tengo unos 5 o 6 años participando consecutivamente. Sí, entonces, pero venimos y de cierta manera participamos. Bueno, una de las características de esta movilización, de esta columna que recorre 8 kilómetros aproximadamente, desde Albercones al Parque de Fundadores, es la convivencia familiar. No solamente con otras cabalgatas que se convive con el ambiente, con los amigos, con los vecinos, con el cabalgante contiguo, sino con nuevos amigos. Exactamente, porque vienen gente de Matehuala, de Cederal, de Aramberri, aquí en los alrededores. Del sur y centro de Nuevo León. Sí, entonces de esa manera se hace grande la convivencia. De Matehuala a Salispotos, sí. De Matehuala a Salispotos, exactamente, aquí con el vecino municipio. Por cuarto año consecutivo, el alcalde Juan Antonio Martínez Rodríguez le da un auge especial a esta cabalgata, con el propósito de que estos eventos hagan región y refuercen los vínculos de vecindad, de unidad, de amistad entre sus habitantes. Durante el desarrollo de esta jornada, la gente salió a las calles a presenciar el paso de la columna, que por momentos parecía interminable, con cámaras de video y celulares que abundaron por doquier, tratando de capturar la mejor imagen de recuerdo. Cabe mencionar que el trayecto se llevó a cabo sin contratiempos, con excelente organización. Puestos de agua y apoyo médico, en caso de presentarse alguna emergencia, eso sí, se distinguieron. La cabalgata, que genera, por cierto, una derrama económica muy importante en esta localidad y en la zona, estuvo escoltada por elementos del ejército mexicano, corporaciones de seguridad municipal, de protección civil y dos ambulancias dotadas con equipo para que en caso de que fueran requeridas, prestar la atención médica. Y aunque se pronosticaba un fuerte calor, la movilización partió con una temperatura fresca, que conforme avanzó la mañana, se fue diluyendo hasta alcanzar un promedio de 30 a 32 grados, por ahí de las 2 de la tarde. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos los... Buenas tardes. Buenas tardes a todos los... Los audio... Televidentes. Televidentes, sí, que en esta tarde nos están... Bueno, pues, con respecto a lo que es la cabalgata del 193 aniversario de nuestro municipio de Doctor Arroyo, bueno, pues, yo creo que se hizo de la mejor manera, una organización excelente y, bueno, siempre cuidando algunos detalles para que todo esto salga de la mejor manera. Bueno, con esta versión como las anteriores, pues, se caracteriza porque aquí no influye, no importa el estilo de monta, no importa la cabalgadura, no importa el atuendo, no importa la montura, sino lo que importa es convivir con el vecino cabalgante, con el amigo, con la familia, con los nuevos amigos, porque esto es para crear nuevos lazos de amistad. Así es, cierto, yo creo que no hay una forma de generar esa situación de convivencia más que en estos eventos y eso es en este marco de fundación de Doctor Arroyo, bueno, pues, yo creo que se da esa situación de convivencia entre un municipio y otro, entre otro estado y otro, y aquí estamos siempre a la orden y dispuestos y sintiéndonos orgullosos del municipio, de nuestro municipio, de Doctor Arroyo. Hace un momento platicamos con algunos jinetes que se dejaron venir desde Estados Unidos, donde están avecindados, laborando, para participar en estas fiestas. No me lo pierdo, dijeron muchos de ellos, no me pierdo esta serie de festividades que ha organizado, en este caso, el Ayuntamiento Municipal. Sí, yo creo que año con año, año con año, ya se ha estado, ya se volvió una tradición, una costumbre aquí en Doctor Arroyo, realizar en su aniversario este tipo de cabalgata, donde, bueno, pues, gracias al alcalde, en este momento, al licenciado Juan Antonio Martínez Rodríguez, que tiene una gran disponibilidad para realizar toda esta clase de actividades en el marco de fundación de nuestro municipio, Doctor Arroyo, y yo creo que, de alguna manera, bueno, pues, esto ha servido para darle realce a nuestro municipio. Sí, y la idea era integrarse, y la convocatoria fue abierta para todo el mundo, para todos los que, pues, se dieron cita, y otros que hubieran querido estar aquí, montando desde burros, desde mulas, caballos de alta estima, caballos bailadores, caballos cuyos arañazos son los únicos adornos, las huellas de la garrapata, de la espina, del matorral, son los que adornan nada más. Es cierto, yo creo que... Chistes participantes. Ese es el detalle, yo creo que aquí todos se sienten orgullosos de pertenecer a Doctor Arroyo, y no importa en lo que ellos vengan, o lo que ellos asistan a esta gran cabalgata, ya sea un burrito, ya sea un caballo de, como usted lo dijo, de pura sangre, o de un criollo, o algo cruzado, un caballo cruzadito, pero todos, todos vienen contentos, bien alegres por participar en esta gran cabalgata de nuestro municipio, Doctor Arroyo. Muchísimas gracias, profesor Agoberto Enrique Puentes. A la orden, ya que es tesorero municipal, a la orden, ya que estamos para servirles a la orden. Oiga, profe, pero también esto, este tipo de movilizaciones se convierten en un foro, porque mucha gente, independientemente de los días que ustedes se dedican para escuchar a la gente, ¿cómo le llaman? Audiencia. Audiencia pública. Esto fue un foro y cualquier, cualquier, este, ciudadano de Doctor Arroyo se acerca con toda facilidad y plantea sus inquietudes al presidente, a usted, a los síndicos que están presentes. Tiene razón, yo creo que esto no es, las audiencias no son únicamente particulares para atender a la gente, yo creo que también aquí el alcalde, en este sentido, Juan Antonio Martínez Rodríguez, pues tiene la gran disponibilidad de darle atención, no importa el lugar, no importa el espacio, no importa el momento. Y yo creo que también esto, esto de las actividades de Fefunda, también, también yo creo que le da atención a la gente que se acerque, que quiera acercarse a él para plantearle sus necesidades. Y bueno, pues yo creo que él ha tenido, se ha caracterizado por esa gran disponibilidad que tiene para darle atención directo con la gente. ¿Qué tal? Mucho gusto, amigo Adián, grupo de amigos, desde Doctor Arroyo, un saludo a todos. Saludos, saludos, saludos. Nuestro municipio celebrando su aniversario, un aniversario más de su fundación, y con nuestras familias, con nuestros familiares, con toda la gente que lo rodea. Saludos, saludos. Vamos a hacer telleras En esta cabalgata, considerada la más grande del sur de Nuevo León y entre las más grandes de México, desfilaron regidores y personal administrativo del Ayuntamiento Municipal Se unieron al festejo alcaldes de Tamaulipas y de los municipios del Altiplano de San Luis Potosí así como del sur del estado de Nuevo León La cabalgata de Dr. Arroyo, a la que acuden los paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos se ha convertido en un ícono histórico y hoy es un símbolo de identidad cultural que se transmite a los visitantes que llegan para presenciarla y participar de este gran espectáculo Es así como año con año se escribe cada capítulo que recrea la historia de esta movilización El alcalde ha realizado por cuatro años consecutivos lo propio pues ya vendrán otras generaciones que seguirán escribiendo una y mil páginas más Como usted lo puede comprobar, cerca de cuatro mil caballos fueron montados por igual número de jinetes adoradores de esta práctica deportiva que tiene su encanto para hacer su entrada triunfal entre los aplausos, los gritos, las porras y saludos abrazos a distancia entre integrantes del público y cabalgantes A su paso por las calles, el presidente municipal, garboso, erguido, orgulloso de sus eventos y de su historia, Juan Antonio Martínez Rodríguez con leves movimientos de cabeza y levantando su mano devolvía los saludos de sus representados, de sus ciudadanos Además, escuchó a los pobladores para conocer sus principales demandas y conocer sus inquietudes sobre sus problemáticas particulares Vamos a platicar con Juan Antonio Martínez Nava Muy buenas tardes, Juan Muy buenas tardes Te vimos cabalgar muy relajado, pero ¿qué tan difícil es cabalgar un caballo de paso fino? Porque me imagino que utilizas más las piernas, ¿no? Sí, pues cuando montas un caballo, pues lo que más requieres son las piernas porque es con lo que manejas el caballo ya dependiendo si quieres acelerar, frenar o todo lo que quieras hacer es como si fuera un auto es las piernas y las manos son lo que más necesitas Exactamente, mano firme cuando sea necesario, ¿no? ¿Y la pierna? La pierna la ocupas mucho cuando frenas o aceleras Es que vemos a muchos jóvenes como tú que ya quieren, se encaraman en un caballo ya quieren dar lado, reculan, ¿no es así? No, sí, se tiene que tener varios tiempos de entrenamiento de estar constantemente día a día, montar para que puedas acostumbrarte a manejarlo, a saber montarlo ¿Y qué tienes montando? Pues no tengo mucho, tengo como más o menos dos meses más o menos y así ¿Te preparaste días antes o fue...? No, sí, me preparé unos días antes porque es... Si todavía estuvieras comprando una cajita de maicena Ah, sí Sí ¿Cuando menos? Sí, yo creo que sí Muchas gracias, Juan Y sigue adelante así Gracias, ¿eh? Gracias, Juan También te vimos cabalgando y le preguntaba a tu hermano ¿Un caballo de paso fino es más difícil, no? Porque tienes que usar la pierna para... Pues para hacerte sentir y mano firme cuando sea necesario o suave según el caballo No, es que todo depende de cómo sea el caballo y cómo sea el jinete Cada jinete pues tiene... Ya tiene que estar prelecto ya a su preferencia el tipo de caballo para que no tenga complicaciones ya en el momento de montar ¿Cuánto tiempo tienes montando? Es que yo no soy alguien que monta muy a diario frecuentemente porque lo acoplo mucho con el fútbol pero desde muy pequeño ya me gustaba el montar y a veces cada que tengo tiempo, ratos libres, aprovecho para ir a montar ¿Qué caballo prefieres cabalgar? Pues... ¿Qué montura te acomoda? No tengo ninguna preferencia con lo que sea adecuado pues con eso le damos Doctora, doctora, buenas tardes ¿Cómo terminó la cabalga? Un poquito cansada Un poquito cansada y este... pues un poquito nerviosa la verdad a mí sí me da un poquito de temor el montar más porque pues el caballo es muy alegre le gusta mucho retozar entonces se asusta sobre todo con la música muy fuerte entonces fue lo que me pasó ahorita al final pero todo muy bien, muy tranquila, a gusto Se notó que es una dupla en el que usted se siente cómoda con este caballo el caballo la conoce a usted Sí, sí Es una forma de sobrellevar también Sí Que sea juguetón Sí, ya tenemos, bueno, ¿qué? Tres años Tres años con mi caballo Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y cuando se la canta con la pintora Y si no camina me cuento la cola Y tienes la misma mirada Y cuando se la canta con la pintora Y si no camina me cuento la cola Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tienes la misma mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Aquí estamos en el monumento a los fundadores En el parque del mismo nombre Vamos a platicar en un momento más Con el presidente municipal Con el alcalde Juan Antonio Martínez Rodríguez Licenciado de profesión Cabalgante por afición y por amor, por pasión Y sobre todo un extraordinario amigo Que escucha a la gente Hace suyo las demandas, las inquietudes Y da respuesta No solo en la audiencia pública Hace un momento platicábamos con el tesorero Con el profesor Agoberto Y nos decía que esto ciertamente es un foro Porque no solamente en las audiencias También aquí se acerca todo tipo de gente Nos falta platicar con ella Buenas tardes Pues muy buenas tardes, gracias Gracias por estar aquí con nosotros Un año más Un año más ya, pues gracias a Dios Es la cuarta cabalgata que un servidor vive con mi familia Y pues esto es una fiesta Y como bien lo acaba de decir Esto también es un foro Hay que atender a la gente donde sea Y me da mucho gusto que la fiesta va en paz Va bien La gente entiende que esto es una fiesta Hay algunos detallitos Pero nada sin importancia Todo muy bien Hace un instante también platicamos Con el director de protección civil Y nos argumentaba que hoy rompieron un nuevo récord En materia de asistencia de jinetes y de caballos Él habla de cerca de 4 mil caballos Una cifra superior a la comparada con la de años anteriores Y también hay que entresacar otros aspectos que hoy fueron diferentes En esta versión Así es Yo creo que cada vez la gente Y más porque cayó en domingo Entonces la gente tuvo mayor disposición Y lo que me gusta mucho es el comportamiento de la gente Acata indicaciones, acata reglas Y bueno, ya cada quien es responsable Porque controlar 3 mil cabalgantes es difícil Pues 3 mil 500 es mucho más Y bueno, la gente sí está entendiendo que esto es parte de la fiesta Y que aparte la fiesta la van haciendo ellos mismos O sea, la fiesta es de ellos No es del municipio Más que es de la ciudadanía de Doctor Arroyo Y bueno, estamos conscientes De los riesgos que también puede ocurrir Y protección civil está al pendiente Respuesta inmediata está al pendiente Lo que es seguridad, lo que es tránsito Y bueno, estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo Echaron la casa por la ventana Como cada año se conceden, se otorgan Por medio de una rifa, de un sorteo Diferentes enseres propios de la actividad caballística Así es Desde que empezó Fefunda Que empezamos con las fiestas patrias del 13 de septiembre del 22 Quizás esa es la fiesta, la feria Donde a lo mejor vamos a gastar menos que el año pasado O que los años anteriores Quisimos rescatar el talento artístico del mismo municipio De las mismas escuelas Y hemos observado que la gente es lo que ocupa oportunidades Y aparte eso nos da motivo para que las familias se reúnan Y eso nos da mucho gusto que la gente esté respondiendo Y que lo estén valorando más A veces uno se desvela y hace muchas cosas muy costosas Y en esta ocasión no Y la rifa fue exactamente lo mismo Gastamos lo mismo que el año pasado Y la gente lo está entendiendo también Entonces, ¿qué significa esto? Que lo único que la gente quiere es una papacha Es una motivación Y ellos mismos van a poner el plus Entonces, ese es el compromiso El compromiso de trabajar De la gente que se prepara cada año A vecindad en la Unión Americana Para participar en esta serie de festividades Que el ayuntamiento presidido por el licenciado Juan Antonio Martínez Rodríguez Pues organiza para dar rienda suelta a la alegría de la gente Pero también para complacerla Para disfrutar en familia Para reforzar esos vínculos de amor Y honrar a los pioneros A los fundadores ¿Qué cantidad estima usted de gente Que haya estado apostada en las banquetas? Me están hablando Así de un promedio entre 20 y 25 mil En todo En todo En la cabalgata La gente que está En lo que son las calles En lo que es el recorrido Estamos hablando de 20 y 25 mil Y no lo dudo No lo dudo Les vuelvo a repetir Se prestó para el fin de semana Y lo otro Es de que la gente No nada más de Doctor Arroyo se prepara La gente del sur del estado Del altiplano Potosino De Tamaulipas Ellos ya saben que el 22 de septiembre Es la fiesta regional Y no es por presumir Pero es una de las cabalgatas Más grandes de la zona norte Del país Sin duda Entonces Todos estos ingredientes La buena hospitalidad Que damos nosotros aquí Los Doctor Arroyenses Yo creo que eso da A que la gente apueste A venir aquí A nuestro municipio Y siempre van a ser Bienvenidos todos Estos eventos Se aderezan Con esos bailes Masivos Hoy encontramos En el rodeo Con este calor Con este sol Está lleno De reventar El lienzo charro ¿No? Ahí hay otras ¿Qué? 5 mil personas Un aproximado Entre 5 y 6 mil Claro que sí Porque todo lo que es El rodeo Estamos hablando De unos 3 mil A 4 mil Y toda la gente Que está dispersa La gente que está comiendo Estamos hablando Entre 5 mil 6 mil personas Que están atentas A lo que son los eventos Y bueno Ya más tarde Lo que es el baile También Que gracias a Dios También ha pasado A buen término El viernes pasado Tuvimos un baile Con grupos inmortales Como para la gente De nuestra edad Y la gente A gusto Contenta Y eso es lo que queremos Que esto sea una fiesta Entonces la gente Lo está disfrutando mucho ¿Qué mensaje O mensajes Finalmente le gustaría Pues Emitir? Bueno Sin duda El principal Lo que nos Motiva esto Es el aniversario De doctor Arroyo El agradecimiento A esa gente Visionaria Que hace 193 años Apostaron A este bello Municipio Y que cada vez Está creciendo mucho Y tengo que decirlo Mucha gente Que viene aquí A doctor Arroyo Mucha gente Que se arraiga aquí A doctor Arroyo Yo agradezco A los maestros Que siempre han estado Aquí presentes Los maestros Que vienen de otras ciudades De otros estados Y se arraigan Los comerciantes Los profesionistas Y que junto con Los ciudadanos De doctor Arroyo Están haciendo un pueblo De vanguardia Entonces doctor Arroyo Sin duda A pesar de que En el sur de Nuevo León Somos A lo mejor El segundo municipio Más joven Porque Es más grande Galeana Es más grande Aramberri Más grande Zaragoza Y lo vemos Que está Hacia un futuro Hacia un futuro Y echado para adelante Y yo creo que Esa es la gente Trabajadora Entonces yo agradezco A toda la gente Que vivimos aquí Y la gente Que desgraciadamente No puede estar aquí Pero que sienten A doctor Arroyo Como parte de Y que ellos Quisieran estar aquí Que están en la Unión Americana Que están en otras partes Por su trabajo Por el estudio Pero que siempre Están al pendiente De lo que es doctor Arroyo Entonces eso Eso es grandioso Yo felicito A todas esas familias A toda esa gente Y decirles que siempre Aquí va a estar Su doctor Arroyo Claro ¿Cansada? No Bueno pues está muy Claro que no Sí Patricia Fernández Martínez Nava Una Amazona consumada Hay que decirlo ¿No? ¿Con el mismo caballo? Sí Sí con el de mi papá también Me gusta mucho acompañarlo A todas las cabalgatas Yo nunca falto Entonces pues al baile ¿no? Claro que sí A lo que sigue Exactamente Ella es la primera Que me acompañó Siempre a todas las cabalgatas A las inauguraciones A los lienzos Ella fue una de las primeras Que se notaba Si bien es cierto No tenemos gran experiencia Pero sí tenemos el gusto Por el caballo Y yo creo que eso también Ella se ha encontrado mucho Esa química Con el caballo que trae Y la verdad Le entiende Y está a gusto Está a gusto con ese caballo ¿No lo cambian? ¿Por otro? No Jamás Nunca Ya nos acostumbramos a ambos ¿Y la montura? Como le preguntaba Tampoco la montura Tampoco la montura Todo Mucha charra ¿no? Sí es montura charra Pues muchas felicidades a los tres Y hoy En Doctor Arroyo El estilo de monta Pues fue lo que menos importó Ni la cabalgadura Ni la montura Ni el atuendo Vimos caballos Criollos Cuyo único adorno Son los rasguñazos De las espinas De los matorrales O de las garrapatas ¿No? Las huellas que le dejan Las garrapatas Aquí no importó La cabalgadura Caballos de paso fino De paso fino Españoles Frisones Caballos Burros Mulas Vimos Vimos una carreta Que le cargaron tanto La mano Que se levantó El caballo Pero nos dicen Saldo totalmente blanco Y un cabalgante También un resbalón Pero ninguna incidencia Son cositas Que son normales Así que Y que se van a llevar a cabo Dentro de lo que es el recorrido Por la inmensidad que hay Pero nada Nada que lamentar Y bueno Algo muy importante también Es de que Nosotros hicimos una convocatoria Y que bueno que la gente lo entendió De que no permitimos Que hubiera venta de cerveza De bebidas embriagantes Durante el recorrido Para precisamente Por evitar un accidente Con la familia Ustedes pudieron ver Como se congrega la familia Los niños Emocionados Entonces eso es lo importante Y que bueno que la gente lo entiende Y que lejos de Sentirse enojados O ofendidos Lo aceptaron Y bueno Como lo acabas de decir Muy cierto No importa el caballo No importa Lo que importa es la alegría Las ganas La convivencia Y la convivencia Que trae cada uno De los cabalgados Con los amigos Con la familia Con los nuevos amigos Exactamente Todos bienvenidos Y me da mucho gusto Que vino un alcalde Un kilómetro Un kilómetro Todo el boulevard copado Y todavía saliendo No todavía saliendo De pues de albercones Así es O un poquito más acá Al entronque El entronque Pero cuantos cabalgantes Se pueden demostrar Que estuvieron participando hoy Si hablamos de una columna De cinco De seis O de siete Por Un kilómetro Un kilómetro Un poquito más El boulevard Medió un kilómetro Es la primera vez Que escucho un alcalde Que reconoce Que los cargos Son efímeros Pero la amistad La amistad Es para toda la vida Incluso Después de muertos Así es Yo siempre he dicho Que hay tiempos de política Hay tiempos de grilla Ahorita es tiempo de unidad Lo que queremos Es que el doctor Arroyo Siga adelante Yo felicito siempre Felicitado Quedito y fuerte A todos los alcaldes Que han pasado Mis antecesores Y a los que vienen Bienvenidos Si es para bien Para el doctor Arroyo Hablar de esta cabalgata Es hablar de tradición Que conlleva A un peso específico De simbolismos Con adjetivos De orgullo Y de identidad Hoy A la distancia Muchas cosas Han cambiado En su inicio Los pioneros Escribieron La raíz De esta historia De esta cabalgata Y como todo pionero Abre brechas Hoy cabalgantes De otros estados Se unen A esta bella tradición Que trasciende En los sentimientos De mucha gente De muchos pueblos De muchas ciudades Y de varios estados Este trayecto De al menos Como ya se ha mencionado Ocho kilómetros Desde Albercones Al parque Fundadores Ha estado plagado De anécdotas De vivencias Y convivencias Que hermanan Aún más A las familias De esta región Dos horas Y cuarenta minutos Que duró La cabalgata Detonó En una expectativa De reacción Inesperada Cuando una multitud De gente Se congregó En el parque Fundadores Para recibir A los cabalgantes Como verdaderos Héroes Fue un evento Emocionante Difícil De describir Por su parte El alcalde Juan Antonio Martínez Rodríguez Se mostró Satisfecho De la enorme Respuesta De la gente A este evento De convivencia Familiar Cabe destacar Que algunos Cabalgantes Externaron Su especial Reconocimiento A la primera Dama Patricia Nava De Martínez Quien nuevamente Sorprendió A propios Y extraños A cumplir En su totalidad El recorrido Durar arriba Del caballo Es durísimo Es una mujer De coraje De determinación De decisión Estamos convencidos Que por eso Le va bien A doctor Arroyo Dijo Tano Como se identificó Uno de los Que hicieron Los comentarios Al final Formados Ordenados Ordenados Disciplinados Decenas De ciudadanos Hacían fila Para felicitar Al diputado Federal Juan Francisco Espinosa Y guía Saludarlo Palmearle la espalda Comprobar Que es de carne Y hueso Y no solo Como se exhibe En la televisión En la radio O los espectaculares Por su Decidido apoyo A la realización De esta cabalgata Y por la gestión De obras Y proyectos En beneficio Del distrito 09 Que representa Lo felicitamos Por no ceder Y seguir adelante Con nuestras tradiciones Señor diputado Y por eso Seguimos unidos Juntos Con todos los habitantes De doctor Arroyo Dijeron Pues ha concluido Esta cabalgata Esta movilización De hombres Mujeres Y hasta niños A caballo Vamos a platicar En este marco Con el licenciado Armando Vega Pérez Director de protección civil De este municipio De doctor Arroyo Muy buenas tardes Buenas tardes Órdenes Saldo blanco Saldo blanco Hasta el momento Señores Gracias a Dios Ningún incidente Tenemos reportado De acuerdo a lo que me informan Los muchachos Claro que si no Hasta el momento Tenemos saldo blanco Gracias a Dios Parece que todo va bien Esperemos que así continúe ¿Tiene estimado El número de jinetes Y de caballos Que participaron En esta ocasión En esta versión? Pues mire Ahorita es muy difícil Darle un dato exacto Pero lo que sí le puedo decir Es que A lo que nosotros Estamos viendo Pues creo que se rompió Récord en los años anteriores Hubo muchos cabalgantes Muchos animales Muchos caballos Que bueno Esto quiere decir Que estamos bien No No tengo un número Preciso Pero yo calculo Unos cuatro mil Cuatro mil quinientos caballos Sí Fue mucho Muchos visitantes Que esta ocasión Nos acompañaron Y bueno Nos da gusto Y agradecerles Y gracias a Dios También que no ha pasado nada Hasta el momento Va muy bien Nosotros por momento Veíamos la columna Que parecía Interminable Interminable De jinetes Que cabalgaban Lo mismo Burros Mulas Caballos de alta escuela Caballos de campo Criollos En fin Y afortunadamente Se cumplió Los objetivos Que era Primero Generar un espectáculo No solo para los que cabalgan Los que participan Dentro de la cabalgata Sino para la ciudadanía Que literalmente Se volcó Inundó Las calles Las azoteas De sus casas Los porches Desde sus ventanas Sí Claro que sí Fue muy bonito El evento Inclusive Previamente Nosotros ya teníamos Planeado Con tiempo Con nuestro alcalde Y todo lo que son Seguridad pública Y nos reunimos Para que esto saliera bien Y como usted bien lo dice Pues lució muy bonito La gente Estaba muy contenta Al ver Una cabalgata Pues ahora sí Que como nunca La habíamos visto Y gracias a Dios Todo bien Y vamos a seguir atentos Inclusive todavía Porque Pues aún no termina Todavía tenemos Otros eventos Y la cabalgata Tenemos que estar Al pendiente Porque es así Tenemos que Tomar todas las medidas De seguridad pertinentes Para que esto continúe Y que salga bonito Al final de cuentas Poder hablar De un total saldo blanco No hubo necesidad De separar los caballos Que son Pues enteros Sí, exacto Son agresivos Exacto No, yo creo que Los cabalgantes Cuando vienen A este tipo de cabalgatas Ya están preparados Ellos saben Cómo manejar Sus animales Y nos lo han demostrado Este, todo muy bien Y yo agradezco A mis compañeros De los otros Cuerpos de seguridad De emergencia Todos hemos estado atentos Y yo creo que Vamos a Tener la confianza De que todo va a salir bien Al final del día de hoy Claro Falta el rodeo Y un baile Falta el rodeo El baile Invitarlos a que A que esta noche Lo hagamos con responsabilidad De todos aquellos Que vienen Y que de cierta manera Pues conviven De alguna manera Pues sugerirles Que lo hagan Con precaución Con responsabilidad Y yo creo que Para que todo Nos vaya bien Tomó el número De carretas De bandas De grupos De norteños Vimos al menos Encabezando En el carro grande Una banda Sinaloense Una banda Sinaloense Que se invitó Para darle alegría Y para darle Mayor auge A esto Venían más bandas Venían otros vehículos Otros camiones Plataformas Que así se les dice Que son los que llevan Algunas personalidades Importantes Entonces yo creo que No tomamos datos Pero si Fueron varias bandas Y varios carros Y vehículos Que se trasladan Los paseantes Y bueno Todo estuvo bien Excelente Muchas felicidades Estamos a la orden Y gracias por su tiempo Y su palabra Licenciado Armando Vega Pérez Director De protección civil Del gobierno municipal De doctor Arroyo Gracias otra vez Hasta la próxima semana Por su atención Muchísimas gracias Desde doctor Arroyo Nuevo León Le gusta mucho Los genipeos Y por supuesto También los rodeos Le gusta mucho Los genipeos Y por supuesto También los rodeos Son las pelinosas Paripelleras Y las cigi baby Paripelleras Y las pelinosas Paripelleras Paripelleras De corazón Son muy alerias Y muy bonitas Siempre les gusta Vestir vaqueritas Son muy alerias Y muy bonitas Siempre les gusta Vestir vaqueritas Son las mosqueteras Paripelleras Y las coquetas Paripelleras Y son todas ellas Paripelleras Paripelleras de corazón Siempre bailando Son muy activas De los guinetes Son muy amigas Siempre bailando Son muy activas De los guinetes Son muy amigas Son las pelinosas Paripelleras Y las chigi baby Paripelleras Y las caprichosas Paripelleras 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 Piden guapangos Piden corridos Para sanitar a nuestros amigos Piden guapangos Piden corridos Para saludar A todos sus amigos Con las chiguitas Paripelleras Y las coquetas Paripelleras Y son todas ellas Paripelleras 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 de corazón